Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, os hablo desde el estudio B y hoy os traigo un mazo nuevo, un mazo original, que seguramente no lo habéis visto nunca, que es un mazo Grixis, o sea, es decir, rojo, azul, negro, midrange, ya conocíamos este mazo, la Grixis midrange típica, pero en este caso completamente cambiada porque toda su orientación y temática es acerca de los artefactos, por eso vais a ver muchas cartas que no son nada habituales en el metajuego, que no son nada habituales en prácticamente ningún mazo, y que no son sobre todo nada habituales en lo que es Grixis midrange habitualmente. Así que bueno, tenemos aquí esta Grixis de tres colores, lógicamente rojo, negro, azul, como estaba diciendo, Grixis son esos tres colores, pero con una temática de artefactos que la hace mucho más interesante y al menos juegas algo original, algo distinto a los demás. Es cierto que nos vamos a encontrar cartas típicas del color rojo, obligatorias prácticamente, podríamos decir, como son la fábula del rompe espejos, que por supuesto no hace falta ni explicar lo buena que es, porque es que habla por sí misma, lo he dicho mil veces, ¿no? Te pone un trasgo de los dos que pone fichas de tesoro, que por cierto son artefactos, descartas dos, robas dos, hasta dos, de modo que manipulas un poco el mazo y puedes buscar lo que necesites en cada momento, y por último puedes dejar el Kikiyiki que copia a otras criaturas, así que realmente una carta excepcional de la cual no hay mucho más que hablar, ¿no? También hay cartas obligatorias o muy habituales, como sí son el Cosechador de Hidmos de Sangre, que se suele ver habitualmente en cualquier mazo rojo-negro, por su capacidad de removal, por su capacidad de poner fichas de sangre y por tanto sacar algún tipo de ventaja de él, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, también el Destruye Bancos Criminal, ¿vale? Que es una carta que al ser incolora la estamos viendo en multitud de mazos lentos. Todos los mazos lentos llevan alguna copia de Destruye Bancos Criminal, e incluso las cuatro copias, ventaja de cartas al principio de la partida, y al final de la partida pues tienes una pequeña criatura para seguir atacando, ¿no? Pero a partir de aquí, el resto de cartas la verdad es que se vuelven bastante originales y bastante distintas. Yo diría que lo más destacado sería la Sahili, maestra de Filigrana, que es una Planeswalker que me gusta bastante, me parece que es muy buena, creo que encajaría mejor en mazos un poquito más agresivos, el problema es con este tipo de Planeswalkers, que los Planeswalkers que son más agresivos no sabes muy bien dónde ubicarlos, porque, fijaos, la primera habilidad es una habilidad de ventaja de cartas, entonces es una habilidad lenta, ¿no? Es una habilidad para mazos más midrange o de control. Pero la segunda habilidad te pone dos tokens, uno vuela con prisa, es decir, que además son artefactos, que por cierto sigue la temática del mazo, ¿no? Dices, esto es súper agresiva la segunda habilidad, entonces, claro, al final estos Planeswalkers tienen una habilidad buena para una cosa, mala para otra, y otra habilidad que es buena para una cosa y mala para la otra. Es decir, al final no sabes muy dónde ubicarlos, pero creo que este podría ser su mazo, un mazo midrange que puede tornarse en agresivo dependiendo de la situación de la partida. Más cartas así un poco originales que no solemos ver, pues Iconoclasta del tercer camino. Obviamente, este tipo de cartas, como el John Piromancer en su momento, el Piramante joven, que hará igual que esto prácticamente, son cartas que encajan mejor en un formato en el cual hay muchos hechizos muy baratos, ¿vale? Para poder poner muchos tokens. Los tokens que pone en este caso el Iconoclasta son artefactos, y eso también es aprovechable para nuestro mazo. Bueno, pues este mazo lleva muchas cartas de coste 1 y de coste 2, de coste bajo, que va a poder aprovechar para poner un montón de tokens. Tampoco es tu incondicion, es decir, si te sale bien el Iconoclasta y pones 10 tokens 1-1, pues vas a ganar con ellos fácilmente. ¿Que te lo matan rápidamente? Tampoco pasa nada, porque es un mazo midrange en el fondo, ¿sabéis? No habéis puesto demasiada fe en que este Iconoclasta gane de partida, pero os va a dar algunas partidas, lo cual es importante. Y otra carta que yo creo que me fascina para este mazo es este Junke del culto a los Oni, que cuando tienes uno en mesa, funciona. Pero cuando tienes dos, se vuelve una pesadilla para el rival. Muchos mazos no van a poder luchar muy bien contra estos Junkes, y al final acaban ganando la partida, pone tokens 1-1, que es un artefacto, siempre que un artefacto muere, pones un token 1-1 una vez por turno, ¿vale? Y puedes, durante tu turno además, y puedes sacrificar un artefacto para hacer de una vida de uno, ¿vale? Eso todos los turnos. En este mazo vamos a juntar muchos artefactos, así que no va a haber problema en sacrificar lo que queramos, poner tokens 1-1 y hacer lo que nos dé la gana realmente en esta partida. Y luego lo de los hechizos baratitos. Removal, 4 golpe a la garganta. Ya sé que hay muchos Removals negros o de otros colores, pero quizás este sea uno de los mejores, sobre todo contra casi cualquier mazo, podríamos decir, pero por si fuese poco el golpe a la garganta, tenemos también 4 sobre tensión, que va a matar todas las criaturas pequeñas y medianas muy fácilmente en este mazo. Y por si hubiese algún problema todavía, devorado vivo, que no solamente mata a criaturas, sino también planeswalkers a coste de un mana negro. Como ponemos muchas criaturitas pequeñas 1-1, no nos da igual sacrificar alguna de ellas, ¿vale? O sea, como podéis ver, hechizos baratos y además muy buenos contra otras criaturas. Y por último, la ventaja de cartas, que viene de la mano de sintetizador experimental, que ya sabéis lo que hace, bueno, ya lo hemos jugado tantas veces aquí en el canal, que explicarlo otra vez es un poco de tontería, y la mesa de investigación de Misra. Porque hacen lo que pone, ¿vale? Lo que pone el texto, o sea, es un poquito a sacar ventaja de cartas. Lo juegas el sintetizador y ya trae la carta del top. O sea, no juguéis tierra antes del sintetizador, intentad evitar jugarlo en los primeros turnos de la partida. Cuanto más tardéis, pues más posibilidades hay de que la saquéis partido. Luego pagando 3 te pone un 2-2 y además puedes jugar la carta del top. Yo intentaría en este mazo en particular aguantar bastante el sintetizador en mano. Y luego la mesa de investigación de Misra, que vuelve del cementerio, ¿no? La primera vez, o sea, es decir, no te va a dar ventaja de cartas, simplemente miras dos y eliges una. Pero la segunda vez, cuando lo desentierras, ahí ya sí es ventaja de cartas. Te habrá dado dos cartas a cambio de solamente una. El pack de tierras, el típico rojo, azul y negro, por supuesto, con los triomas, con un montón de tierras dobles, con un ataque enuma, porque bueno, tampoco estorba mucho. En lugar de llevar un pantano, pues llevas un ataque enuma y ya está. Y listo, pues un mazo bastante... bastante molón. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a jugar unas partidas. Y yo creo que es un mazo que nos puede dar buenos resultados. Vamos a jugarlo. Grixis Artifacts. Me gustan mucho las temáticas de artefactos, me gusta mucho la combinación de colores Grixis. Realmente, todo lo que lleva azul y rojo suele ser mi favorito dentro de Magic. El azul y el rojo es una combinación de colores que ya lo he dicho muchas veces, me gusta bastante. Y en este mazo, él necesita el color negro, efectivamente, pues por ese yunque, ¿no? Si llevas temática de artefactos, tienes que llevar el yunque. Y bueno, pues tenemos una mano... Uff... Nos la vamos a quedar porque, bueno, tenemos tres anticriaturas y dos robacartas. Es decir... Vale, están jugándose muchísimo los mazos rojos agresivos. No es novedad. Nos vendría genial robarnos un yunque lo antes posible porque ese yunque nos daría lugar... Nos daría la posibilidad de empezar a ganar vidas. Rápidamente. No voy a lanzar ningún hechizo hasta que él no hinche su lanza veloz del monasterio. ¿No lo he hinchado? Vale. Turno final. O sea, final del turno, mejor dicho. Tengo que gastar esto y hacer recibir otro daño. Ya sé que podría... Voy a intentar matarlo ahora el lanza veloz del monasterio. Vamos a ver, recibimos otro daño extra. ¿Sabéis por qué no lo he hecho antes? Pues porque si el rival tiene una chispita y nos la tira a la cara hace crecer esto encima nos hacía un daño extra. ¿Sabéis? Justo lo que acaba de pasar. No hay mejor que matar al pollo, quizás. Claro, visto lo visto, a posteriori es mucho más fácil, ¿no? Tomar la decisión. Mmm, Salón de Shander. Vale, vamos a jugarlo ya. Y vamos a intentar matar esto ya. Y ya estamos en 13 de vida. 12 de vida, perdón. 12 de vida quiero decir con ataque del pollo. Necesitamos un yunque. Un yunque nos podría empezar a dar vida, ¿eh? Nos podría empezar a dar bastante, bastante vida. Y quién sabe si incluso a lo mejor remontar la parte... Madre mía, madre mía. El peor emparejamiento posible, por cierto, que no lo he dicho antes. Mira, el yunque llega ahora, ¿eh? Llega ahora y no nos sirve de demasiado. Me voy a esperar un turno más antes de jugar el yunque porque hay que matarle ese Feldon Excavador de Ronon. Vamos a ver si juego alguna criatura más. Bueno, parece que de momento no. Así que este turno recibimos solamente un daño. Tendríamos que robarnos... No sé muy bien el qué narices tendríamos que robarnos. El narices está muy complicado. ¿Vale? Una tierra nos vendría de lujo. Voy a jugar el Cosechador de Demor de Sangre que al menos puede bloquear este turno a su kumano contra Gakazan. Y el siguiente turno hacemos yunque y sacrificamos la fichita. Y ya empezamos a ganar una vida por turno, al menos, ¿no? ¡Ah, qué lástima! Nos mata el Cosechador de Demor de Sangre por tanto, el siguiente turno nos vamos a comer 3 de daño garantizados. Y otro polluelo. 4 de daño, bajamos a 4 y solamente ganamos una vida por turno con el yunque si es que lo llegamos a jugar. Bueno, vale, primera partida. Derrota absoluta. La monorroja agresiva, como veis, con una tierrecita más podríamos haber hecho cosas. Vamos a ver si con un poco de suerte nos robamos una tierra. No hemos robado la tierra. La verdad es que hemos tenido un poquito de mala suerte con esto de no haber robado tierras. Y aquí podemos simplemente bloquear con el token, yo creo. En lugar de hacer el sacrificio con el yunque este turno. Vamos a ver si el rival se roba 3 o 4. No, madre mía. No roba más que criaturas. Bueno, pues nada. Primera partida, como digo, palicilla que nos acabamos de comer contra esa monorred agro. Un mazo muy difícil de parar. Habría sido muy difícil que hubiesemos conseguido ganar esta partida. Quizás, fijaos, la primera decisión que he tomado, esa chispa de no haberla tirado, podríamos haber matado el pollito la primera vez. Y lo que pasa es que no habríamos podido matar la monja. La del monasterio. Porque siempre ha tenido un maná o habría tenido la chispa en mano para protegerla. No creo que lo hubiese... Después de haber visto cómo ha jugado el rival, lo ha jugado bien. Simplemente se ha esperado a tirar la chispa cuando nosotros hemos intentado matarle a la criatura. Entonces, la del monasterio no habría sido posible matarla fácilmente, ¿no? Bueno, vamos a jugar una segunda partida en la cual, obviamente, vamos a ganar de paliza a nuestro oponente porque no se puede tener mala suerte en todas las partidas. Alguna vez tienes que tener buena suerte. Vamos a salir de tierra girada de primer turno para poder jugar de segundo el cosechador, de tercero la fábula del rompe espejos y dos removals en mano. El rival tiene pinta de que juega algo también rojo-negro, como estáis viendo. Voy a intentar no recibir daño si no es algo totalmente obligatorio para que vamos a recibir daño. Ya sé que pierdo el ataque en Uma, pero bueno, tampoco es una carta fundamental. Prefiero, como digo, ahorrarme un daño, aunque parece una tontería, porque fijaos que luego tenemos otras dos painlands, o sea, es decir, ahorra daños, ¿vale? Pues mira, es un mirror, nos enfrentamos a un mazo idéntico al nuestro, o muy parecido. Bueno, seguramente el suyo no sea de artefactos porque el mazo de artefactos no se está jugando o no se está jugando tanto. Y mira, le vamos a decir que también llevamos azul y así ya no me tengo que preocupar mucho. Vamos a ver si esto se lleva un contrahechizo. Podría ser. Vale, pues si no hay contrahechizo en la fábula del rompe espejos, empezamos muy bien, teniendo en cuenta que hemos salido nosotros. ¿Veis? El rival se ha esperado al final del turno para matar a nuestra criatura a costa de tres vidas, que es un poco lo que hice yo enhorjo agresivo y nos salió mal. Y ahí viene el tasador de cadáveres, siempre presente, pura ventaja de cartas, pero ojo, un dañito por aquí, otro dañito por acá, otro dañito por acá. El rival acaba de perder tres vidas a cambio de una carta. Y... Y bueno, la mano me gusta mucho realmente, o sea, es decir, podemos seguir metiendo presión con los cositos. Me voy a quedar tal cual está esta mano. Le vamos a lo primero a matar el tasador de cadáveres para poder seguir atacando. Y vamos a jugar nuestro propio cosechador de dios de sangre por segunda vez. Y atacamos. Y... Realmente el rival está muy contra las cuerdas porque siempre que juega un hechizo le va a ser a costa de perder muchas vidas. Le quedan 11 y vamos pegando de 5 en 5 como mínimo cada turno. Luego entra el kikiyiki, otro cosechador, tenemos un removal para su posible bloqueador. Y juega un risco embrujado, por tanto, ya va a reducir su cantidad de pérdida de vidas por turno. Por cierto, el cosechador puede matar cualquier cosa que el juega. Ahora ahí tenemos todavía un tercer cosechador. Qué buena es esta carta, ¿eh? Pues al principio la gente no se dio cuenta de lo buena que era esta carta. Obviamente eso hay que matarlo y ya está. No hay muchas más vueltas que darle y bueno, pues ahí está. Ahora sí conseguimos ganar la partida en un mirror contra otra Grixis midrange y en este caso hemos sido nosotros los agresivos. Hemos salido nosotros, hemos salido agresivos efectivamente, con el cosechador de segundo turno o Kikiyike de tercero y luego más cosechadores y removals y bueno, pues ha notado bastante. Como podéis ver, el golpe a la garganta es suficientemente bueno como para defenderte en estándar. A ver, que puedes tener mala suerte y te enfrentas justo contra alguna criatura que es artefacto, ¿no? Pero también es cierto que es importante ahorrarse bastantes vidas. Si algún mazo lleva alguna criatura de artefacto, normalmente no es un mazo muy agresivo. Así que bueno, tampoco vas a necesitar tantos removals y ya lo estáis viendo, más o menos funciona. Bueno, pues tenemos un par de Painlands, como tenemos dos tiras que no hacen daño, sale el rival, si sale muy rápido, es que se está jugando mucho, ya lo estáis viendo, ya lo sabéis, ¿no? Las monorrojas agresivas en estándar, al mejor de una partida en Magic Arena se juegan mucho. Bueno, bueno, virtuoso iluminador. Vale, yo os recomendaría que no andéis con muchas tonterías con los virtuosos iluminadores. Es decir, si podéis matar uno, matadlo. Porque si no os va a matar él a vosotros. El rival es la azul-blanca de Spells. Este mazo es muy peligroso, ¿de acuerdo? Lo hemos traído aquí al canal un par de veces. Es un mazo muy peligroso, no te confíes nunca contra ese mazo porque te la va a liar, garantizado, prometido. Vale, la pregunta es, ¿lo intentamos matar ahora y a lo mejor él lo protege y nos da un disgusto? ¿Sabéis que no lo voy a intentar matar ahora, sino que voy a jugar el cosechador de diezmos de sangre y voy a dar turno al rival. Y el siguiente turno intentaremos hacer Iconoclasta más Removal, posiblemente más el propio cosechador. Seguramente no podemos matar ya al Virtus Iluminador con el cosechador de diezmos de sangre porque va a crecer. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que el rival, como tenía un mana enderezado, podía proteger este Virtus Iluminador y no me pareció buena idea. Le mete la investigación. Siempre que haga daño de combate un jugador, roba una carta y mientras está encantada, mientras sea legendaria, gana más uno, más uno y rebatir uno. Vale, menos maquina legendaria. Vale, Coraje Hogareño sube a 2-2. Me gustaría que se girase un poquito el rival para tener ya un poquito la seguridad de que vamos a poder matar este Virtuoso Iluminador. Raro que no haya jugado el Coraje Hogareño, muy muy raro. El rival roba carta. Podríamos haber bloqueado para que no robase carta, pero creo que era mejor... Son dos cartas lo que roba carta. Porque tiene dañado dos veces. ¿Y se deja dos manas enderezados? Vale, pues si nuestro rival se acaba de dejar dos manas enderezados, ya os digo yo que son muy malas noticias. Voy a empezar. Voy a empezar con esto a ver qué es lo que hace y en respuesta a lo que haga que me imagino que es proteger a su Virtuoso Iluminador se lo matamos. Escabullirse como ya nos temíamos se lo matamos en respuesta. Por favor que no tenga otra carta de protección porque estamos muertos. Dos cartas de protección tenía el rival que era lo que yo me temía antes. ¿Veis? Hicimos lo correcto al no intentar matarlo. Lo habría protegido. Aquí al menos este turno pierde uno de los escabullirse. Ya tiene un 4-4 dañado dos veces que ya tal, ¿no? Si no bloqueamos este Virtuoso Iluminador nos va a ganar. Así que voy a sacrificar artefacto con el yunque que acabamos de jugar y ese tenemos un 1-1 para bloquear al menos que no nos haga daño de combate. Ahora bien ya si le da volar o arrollar o cualquier cosa pues adiós. No puede ser bloqueada. Vale, genial. Pues ya está. Acabo Game Over. Guau. Como podéis ver además el rival lleva verde lo cual es curioso porque yo lo veo bastante innecesario complicarse la vida para un tercer color. Y nos pega de 16 en el cuarto turno después de haberle tirado dos, tres anticriaturas, perdón. No dos, han sido dos porque el primero fue al primer Virtuoso Iluminador. Pero madre mía ya habéis visto de lo que es capaz el mazo de 18 bueno, se ha pegado 17 en este en este cuarto turno a pesar de que le hemos tirado dos anticriaturas. Lo ha podido proteger dos veces. Así que ya veis cómo se las gastan los mazos de Virtuoso Iluminador los mazos azul blancos el verde no era necesario si lo jugáis el mazo del rival que os lo recomiendo vale, es un mazo que mira hace mucho tiempo que no traigo a ver si lo traemos aquí al canal para que lo veáis sé que es un mazo que recomendaría para rankear porque es muy rápido y sorprende muchísimo y como veis a veces es prácticamente imparable, ¿no? ¿Vamos a jugar una cuarta partida? Madre mía cuatro partidas qué rápidas van yo pensaba que iban a ser mucho más lentas no hemos conseguido casi ni disfrutar el mazo ni jugar un Anjunke ni nada de eso así que vamos a ver si esta partida será una buena partida en la cual podamos hacer cositas. Sale el rival la mano bueno, está bien dos removal roba cartas y ventaja de cartas vaya, nos vale nos la vamos a quedar el rival sale con un durmiente evolucionado ahí de primeras que bueno pagando uno sube a 2-2 yo diría que no es tontería voy a ver si se quiere gastar una tontería dejar al rival a ver si se gasta el mana en hincharlo parece que no voy a esperarme al final del turno de todas maneras antes de decidir si lo mato o no lo mato porque un daño sí me puedo comer su mazo es una mono black una mono negra agresiva no es un mazo imparable para nosotros y ahora sí aprovecho el mana que tenemos disponible para matar ese durmiente evolucionado con la sobretensión bien me gusta este robo lógicamente ese yunke nos puede venir muy bien así que vamos a jugar Takenuma intentaremos reducir la pérdida de vidas y por cierto una cosa a la que no le he dado mucha importancia pero no tenemos mana azul todavía así que malas noticias vale ahora ya sí que hacemos sintetizador el siguiente turno wow Liliana del Velo nos ha pillado desprevenidos esa Liliana tan temprana no jugó nada en el segundo turno también es cierto y esta guerra yo no sé si él la va a poder ganar sinceramente la ventaja de cartas del destruy bancos puede ser muy buena voy a quitarme el kikiyiki fijaos que loco estoy y se descarta un subestima tenaz como no es sorprendente vamos en absoluto mira nos robamos otra vale vamos a empezar con sintetizador sintetizador experimental perdonadme ahí está a ver qué es lo que nos da a ver si nos da tierra no nos da tierra sino que nos da otro sintetizador jugamos tierra de turno lo voy a jugar para no perder la carta y a ver qué nos da por un maná bueno seguramente nos dio la tierra que habríamos necesitado antes así que nada no vamos a a jugar Petro todavía con el yunque no vamos a sacrificar estos sintetizadores porque lo haremos el siguiente turno y bueno no hemos perdido carta el problema es ya veis Liliana lo dura que es lo que no podemos quitarnos es el Anticriaturas porque hay que matar su Seol Dread el Destruyobancos Criminal podríamos quitárnoslo tenemos muchas muchas otras formas de generar ventaja de cartas y si no el Kikiyiki me voy a quitar el Kikiyiki por la ventaja de cartas efectivamente creo que es más importante en este punto la ventaja de cartas vale tercer turno tampoco juega nada tiene 3 cartas en mano el rival esta partida va a estar interesante y deduzco intuyo a ver qué nos da el sintetizador experimental intuyo que sus 3 cartas de la mano son 3 anticriaturas ya os lo voy avisando uy un segundo yunque que bien nos viene no hemos robado tierra pero no me voy a arriesgar yo creo a ver si robamos tierra o no robamos tierra creo que le vamos a matar ya esa Liliana del Velo ahora que podemos sacrificando el token recibimos otro daño no pasa nada ponemos un token 1-1 a cambio del yunque y adiós esa Liliana que tenía ya 5 contadores sí que podría ser un problema como podéis ver el devorado vivo es una carta muy buena vale pues ya con 2 yunques ponemos 2 tokens 1-1 cada turno y eso para el rival pues lógicamente va a ser un poco pesado un poco problemático no me voy a gastar mi último removal en la intrusa del cementerio ya sé que es muy buena carta la intrusa del cementerio pero casi no hay criaturas en los cementerios y lo que me voy a guardar es el golpe de la garanta pues para el shoulder que yo creo que es más peligroso vamos a poner token 2 tokens mejor dicho sacrificamos artefacto a ver que es lo que nos da el sintetizador que no nos quiere dar tierra pero bueno no está mal del todo porque nos da un iconoclasta no tenemos azul todavía me acabo de dar cuenta de que todavía no teníamos azul ha pasado tanto tiempo que uno no se lo espera ¿no? veamos con la mesa de investigación vamos a sacrificarla espero que me dé una isla dame un mana azul por favor ya me lo he ganado ¿no? nos ha dado pues nada ni una cosa ni otra hasta el final del próximo turno podemos jugar una de estas dos cartas que va a ser el cosechador de dinos de sangre y bueno sí podemos decir que estamos un pelín atascados voy a sacrificar uno de los artefactos para hacer drenar vida de uno con los yunques que para eso son y bueno pasamos turno nos quedamos con el cosechador el rival pega de tres no va a exiliar criaturas porque la única bueno sí podría exiliarse el durmiente evolucionado para hacer una vida de uno y me da la sensación de que esta va a ser una de esas partidas épicas esta sí que va a ser la partida que yo quería y además va a quedar muy bonita sí sí sin duda vale robamos tierra por fin nos ha exiliado ah bueno por cierto nos ha exiliado la mesa de investigación de misra lógicamente como tiene que ser aquí nosotros simplemente atacamos y bueno ojo estamos en muy buena situación yo no sé si el rival va a poder remontar esto porque tenemos ya muchas formas de ventaja de cartas tokens constantes doble yunque es brutal doble yunque es brutal y sobre todo contra un mazo como el suyo y fijaos que además nos queda todavía el removal como digo la clave para ese que sí que tiene un 4-4 que hace drenar vida 2 es de 2 no es de 1 siempre aunque sea aunque haya crecido siempre es de una vida 1 nos destroza nos destriza perdón el cosechar de irmos de sangre bueno pues que le vamos a hacer voy a seguir haciendo el yunque por una sencilla razón y es que ganamos una virita de modo que estamos más lejos de la muerte hemos jugado doble hechizo así que esto se vuelve a dar la vuelta deja de ser un 4-4 para pasar a ser un 3-3 nos exilia el cosechador por tanto hace drenar vida de 1 y la partida está más o menos estabilizada más o menos igualada en cuanto a vidas obviamente golpe a la garganta ese shoulder que no quiero ni verlo y robo robamos otra tierra que lógicamente no nos gusta demasiado pero la voy a jugar igualmente porque así tenemos maná para jugar destruy bancos para activar el destruy bancos criminal la ficha de sangre etcétera etcétera de hecho voy a robar ya en mi fase principal cosechador que no me querría descartar vamos simplemente a atacar por aquí lo querría jugar el siguiente turno yo creo y la cuestión es que sacrificamos con el yunke podemos sacrificar supongo que uno de los tokens como ya hemos venido haciendo en las otras ocasiones y no sé si sacrificar la ficha de sangre o no sacrificar esa ficha de sangre simplemente para nada ¿no? básicamente podríamos decir vamos a guardarnos la ficha de sangre para el siguiente turno si nos robamos una tierra pues descartarla con la ficha de sangre y robar otra carta distinta aquí el rival quizás ya decide no atacar no, sí, sigue atacando se exilirá a su seolder supongo se exilirá a un conjuro nuestro en lugar de exilir a sus criaturas yo estaría exiliando a mis criaturas sobre todo a las que no pueden volver del cementerio no bloqueamos la carrera de vidas juega a nuestro favor con doble yunke y ahí viene otro seolder este sí que es un problema ese segundo seolder que nos acaba de jugar robamos carta de turno que es un salón de Shander vamos a perder muchas vidas de aquí en adelante porque cada carta que robemos y tenemos muchas formas de robar nos va a costar vidas vamos con el cosechador de mor de sangre voy a jugar tierra girada porque no quiero robar sencillamente y le vamos a no podemos dar turno como mínimo hay que sacrificar un token porque siempre pones dos tokens y haces drenar vida de uno necesitamos drenar vida de uno todos los turnos y vamos a dar turno ya robaremos otro día al final de su turno como mínimo vale podemos bloquear a su intrusa al cementerio así que en principio no debería atacar y podemos chumbloquear a su solder si es que decide atacar así que la partida se ha igualado gracias a ese segundo solder y una Liliana del Velo que no va a ser muy relevante ahora mismo porque siempre podemos sacrificar tokens y no tenemos carta semana tampoco vale va por el más uno de Liliana del Velo lo cual nos viene relativamente bien y bien nos da turno tenemos que robar o sea aquí no hay más tenemos que robar nos robamos una tierra perdemos dos vidas nos lo vamos a permitir podríamos descartar este cenagal y perder otras dos vidas más en contra de ese solder pero mira no lo voy a hacer demasiadas tierras nos hemos robado tenemos demasiado maná vale las fichas de sangre no las vamos a usar yo creo para descartar y robar porque si estamos en 8 de vida y vamos a acabar muriéndonos por culpa de eso y el rival está ganando dos vidas por turno ese es el gran problema de todo este asunto voy a robar mi fase principal venga va ¿por qué no? vale es una carta interesante como mínimo la que acabamos de robar vale vamos a hacer otro denar vida de uno con la ficha de tesoro que nos sobra ficha de tesoro que ha puesto el destruybancos criminal que no la estáis viendo porque estoy tapando con la webcam la pantalla y bueno pues nos vamos a quedar como estamos bueno podríamos matar el seolder ahora mismo la verdad con el cosechador le demos de sangre y quizás sea lo más inteligente sí le damos menos 4 es un 2x1 pero mira es lo que hay y ahora sí podríamos descartarnos esta tierra vamos a hacerlo de hecho no sé al final he cambiado un poco de idea sobre la marcha y obviamente pues eso no es bueno este salón de Shander seguramente lo vamos a ciclar para robar otra carta claro que me di cuenta él tiene una línea del velo es decir nos lo va a hacer descartar seguramente ¿sabéis qué? vamos a ver si robamos algo que sea bueno con esa ficha de sangre yo estaba pensando oh no Kikiyiki justo nos hemos robado el Kikiyiki que nos va a hacer descartarnos no habría estado mal tampoco es la bomba ahora mismo en esta situación de partida pero siempre es algo bueno mejor que una tierra wow invocar la desesperación con lo cual perdemos vidas sacrificamos criatura que va a ser un artefacto de estos perdemos 4 vidas no perdemos 2 vidas hemos perdido 4 vidas 4-4 teníamos 8 tienen que ser 4 vidas lo que hemos perdido nos mata el token que tripula el destrozo de bancos criminal fácil vale y bueno pues estamos en 4 de vida la buena noticia esto es lo malo lo malo es esta Lina del velo la buena noticia es que podemos ganar muchas vidas por turno el rival tendría que estar atacando o algo no sé no ahora mismo justo ya llegó el momento en el que no debería estar de verdad vale y esta Sahili nos va a dar la partida lógicamente vamos con ella Sahili ponemos los 2 tokens 1-1 vuela prisa artefactos además voy a tripular de hecho yo creo el destrozo de bancos criminal y de hecho no sé si incluso atacarle a él con todo vamos a andarnos sin tonterías a él le quedan 10 de vida nada más entonces con las voladoras ganamos tampoco me preocupa mucho su Liliana él está forzado ahora a atacar tiene que atacar a Sahili tiene que atacarme a mí así que vamos a sacrificar una criatura girada artefacto ponemos otras 2 y voy a sacrificar otra criatura de las giradas que tenemos simplemente para ganar otra vidita más y no quedarnos tan justitos de vida de modo que tenemos 3 bloqueadores que deberían ser suficientes 6 vidas y él tiene solamente 2 vidas así que bueno partidaza bastante buena al final la que nos ha salido y el rival se ve como digo forzado a atacar a ver si no bloqueamos o algo y aún así tampoco es que nos vaya a matar pero vamos el ataque lo que hace es drenar vida de uno le queda una carta en mano esperemos que no sea muy buena bloqueamos con una criatura nada más porque así nos quedan 5 para el contraataque y ganamos la partida garantizado solo las voladoras más los yunkers ya ganan la partida y a ver cuál es la última carta de su mano podría ser la criatura sea de prototipo pero da igual porque ya digo tiene 2 voladoras que le van a atacar y le van a atacar y ahí está la victoria oye pues mira al final sí quedó un vídeo bonito con esta última partida muy bonita la última partida realmente de las mejores partidas que he jugado últimamente de las más divertidas muy disputada un toma y daca constante idas y venidas parecía que ganábamos parecía que perdíamos parecía que ganábamos parecía que perdíamos pero mira bien jugada y bien bonita ha quedado así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego